También a esa misma hora, en Chile, se estaba jugando un partido trascendental. Un partido fundamental que complicaba muchísimo a San Lorenzo. En un momento, hay una imagen que es fantástica, no sé si estará o no en el editado. Se acerca un colaborador de Bausa y le dice, están ganando 5 a 4. Y San Lorenzo en ese momento necesitaba un gol más. Y Bausa, yo le leo perfecto los labios, le dice el colaborador. ¿Y qué querés que haga? ¿Qué? No es mi culpa. ¿Y qué me estás aportando? ¿Y qué querés que haga? Le dice, no puedo hacer nada. Es muy llamativo, ¿no? Porque en un momento era entrar y salir, entrar y salir. San Lorenzo adentro, San Lorenzo afuera. San Lorenzo adentro, San Lorenzo afuera. Es que el partido que salió en Chile es un partido realmente atípico, ¿no? Los dos equipos con posibilidades de clasificarse se mataron a goles. Un trabajo del visitante absolutamente inesperado. Independiente del Valle ha dejado una gratísima imagen, un club nuevo. Bueno, esa es una de las sorpresas de la Copa, ¿no? Un equipo nuevo que tiene, creo, 2.000 hinchas, 2.000 socios. Y mira dónde llegó en la Copa, ¿no? Hasta la última fecha, con lo que logró en Chile. Notable, notable participación. La apertura del marcador era de Villalba. La pelota se desviaba y San Lorenzo encontraba con ese desvío lo que no podía de manera un poco más ortodoxa, ¿no? Le costaba al equipo de Bausa, que siempre tuvo el dominio del partido, siempre. Lo de Botafogo fue opaco, delucido, triste, ¿eh? Malo, malo, malo. Un equipo sin alma, un equipo sin espíritu, un equipo sin coraje, sin enjundia. Nunca salió a pelearlo, porque también dependía de ese mismo Botafogo. Tiene que ganar para soñar con la clasificación. Piatti, que fue la gran figura del partido, volviendo de a poco a su máximo nivel. Nunca extendí la postura del técnico. Parece un equipo resignado, parece un equipo que vino a perder a la Argentina. Vos podés creer que siendo, aparte, equipo brasileño como es, ese es el punto, ¿no? Sí. Cómo ha bajado la calidad de los equipos brasileños también. Tampoco es uno de los equipos más ganadores del torneo, ¿no? Bueno, pero es lo mejor. Es un equipo carioca grande. Sí. Pero tampoco es que tuvo resultados muy contundentes Botafogo en los diferentes partidos que jugó entre Otacoca. Por eso quedó afuera. Claro, digo, no ha sido la excepción este partido con San Lorenzo. Ha rendido... Pero vos como perdió el grupo, caído último en el grupo. Ha rendido bastante mal en el grupo, así que no me llama la atención. No, nos quedamos tal vez con la imagen del inicio, cuando le gana a San Lorenzo como local en el Maracaná. Claro, pero después cambió. Me parecía que iba a ser un equipo difícil, pero después, la verdad, fue un bochorno Botafogo. Un bochorno. Allí, uno de los pocos intentos de Piatti que no terminaron bien porque lo de Piatti fue brillante. Y va a llegar finalmente el tercero sin ese gol de Piatti y San Lorenzo se quedaba afuera. No, esto de Mato es increíble. Máximo lo ha comentado, San Lorenzo es increíble. Además, San Lorenzo, conforme a lo que sucedía en ese momento en Santiago, sabía que necesitaba así o así más goles. Permanentemente se acercaba alguien al banco, miraba y le decían, ¿cómo va allá? ¿Cómo va allá? Piatti, cuando se saca la camiseta para festejar su tercer gol, lo primero que hace cuando se la pone, después recibe la amarilla, es mirar a Baux y decirle, ¿cómo van allá? Claro. 5-4, pero así nos alcanza, le contesta Bauxa. Ahí está el gol de Piatti, fíjense la definición. Qué bien que decine, eh. Justita, arriesgada, eh. Espectacular. Piatti la rompió toda. Acá festejaba como loco y todo, pero no sabían. Claro, ¿qué pasaba allá? No, Piatti no sabía esa hora todavía, ¿qué pasaba allá? Y eso era lo que en definitiva podía acrecentar o no el festejo, obviamente. Un gol maravilloso, eh. Este gol de Piatti fue el que le dio la clasificación a San Lorenzo de Almagro. Sin este gol... San Lorenzo quedó afuera. Sí, por diferencia de gol. Impresionante la gente de San Lorenzo que colmó el estadio. San Lorenzo de repente parecía... Ahí estaban esperando porque se demoraba la definición en Santiago. Estaban esperando que no hiciera un gol más independiente. Estaban esperando el final para luego desatar la euforia y el festejo.